Con muchos premios, con muchas sorpresas, regresa el próximo lunes el programa Magazine de la Mañana dirigido por Johnny Villalobos, quien desde ya extiende la especial invitación a la teleaudiencia de Enlace Televisión. Este lunes 18 de enero comenzaremos nuevamente el Magazine de la Mañana por aquí, por Enlace Televisión, por el Facebook de Johnny Sabía, por el WhatsApp 312-76-2199. Le estoy dando todos estos datos porque el próximo lunes usted, primero, llame para ganar premios. Segundo, marque en el WhatsApp también, marque al WhatsApp, envíe su mensaje y también por el Facebook de Johnny Sabía. También vamos a hacer concursos, vamos a hacer preguntas y mucho más. Tenemos un sinnúmero de premios para este lunes 18 de enero, de 8 a 10 de la mañana, donde comenzamos nuevamente el Magazine de la Mañana por aquí, por Enlace Televisión. Señores, señores, no se pierda, no se pierda el Magazine de la Mañana por Enlace Televisión. Este lunes 18 de enero comenzamos con toda, de 8 a 10 de la mañana. No olvide que la cita es a partir de las 8 de la mañana, desde este lunes 18 de enero en su programa, el Magazine de la Mañana.